¿Dónde están los dos niños que estaban ahí? ¿Dónde? ¿Se fueron ya? ¿Se fueron? ¿Se fueron ya? ¿Los dos niños que estaban ahí? ¿Y el otro? ¿Vante el otro? ¿Se fue? ¿Quién me lo trae para acá? ¿Quién me lo trae para acá arriba? ¿Para tirar una foto de verdad? Y somos de un tamaño Gracias ¡Bendiciones! Estamos frente a frente los dos Y te confieso ¿Qué has hecho con mi vida lo que tú has querido? Te vi todo lo que pude de mí Y aún no me quieren Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro ¿Cómo te dice? No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Amor Que al amor se le pase el tiempo No quiero quedarme No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya ¿Por qué me da miedo? Quedar como el ave Que quedo sin nido Si te vas Si te vas No lo oigo No lo oigo Si te vas Enseñame Como te olvido Ay corazón Ay corazón Presentimiento Yo tenía el presentimiento De que tú Cualquier día me olvidarás Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad De tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí Porque te adoro ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no nos se debe rogar Corazón sin querer No puede corazón Que el amor se le pase el tiempo Que el amor se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Volverme al miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido No lo oigo No lo oigo Enseñame como te olvido Enseñame como te olvido ¡SUSCRIBETE!